Para todos y para todas las personas que nos están hoy viendo, soy Carolina Henao Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación Eibon para las Mujeres, para Colombia, Perú y Ecuador. Qué rico tenerlos acá con nosotros, acompañándonos en Colombia Texmas, Colombia Moda 2021, en este hermoso espacio. Cada historia importa, mi historia importa, es nuestro mensaje, y es justamente darle a entender a todas las personas que nunca minimicemos nuestra historia, nunca minimicemos ese propósito que tenemos, nuestra razón de estar aquí en este mundo, nuestra existencia, porque siempre cada historia, por insignificante que creamos que es, puede ser la historia que va a inspirar a otros. ¿De qué manera podríamos llevar este mensaje a Centroamérica? Todas las personas son cordialmente invitadas a que se unan a nosotros con su voz, a que se unan con su talento, para que nos ayuden a amplificar el mensaje. Cuando ustedes comparten esa historia, además lo hacen a través de sus redes sociales, pues la invitación es a que compartan ese link.